Yo quiero reportarles a esta hora, después de los graves hechos del día de ayer, que hemos podido volver a la normalidad. Una normalidad que se traduce en flujo vehicular por las carreteras de este querido Urabá, flujo portuario, normal, flujo aeroportuario, normal, y no hay en este momento ni bloqueos ni eventos de confrontación a la fuerza pública. Eso lo digo porque es necesario que la población sienta la presencia muy fuerte de la fuerza pública. Hemos tenido desde el 29 de diciembre crecientes refuerzos de fuerzas militares y de policía que han atendido los llamados de refuerzos que han hecho los señores comandantes locales. Y los señores alcaldes. Desafortunadamente ayer tuvimos unos hechos vandálicos de mucha gravedad. No tanto por los daños físicos, sino por la manera violenta, virulenta, y con uso masivo de redes sociales para incitar a la violencia con los que se presentaron estos eventos de ayer. En esto quiero decir con toda claridad que hemos empezado ya las investigaciones judiciales que nos han llevado a 36 capturas a este momento de personas que hicieron daño a la propiedad pública, que atacaron a los servidores públicos, que inclusive secuestraron a funcionarios públicos durante algunas horas. Pero nos falta todavía subir en esa jerarquía para establecer las responsabilidades penales de los organizadores de esta violencia de ayer que a tanto nos duele a todos los colombianos, especialmente a este ministro de Defensa y a los comandantes de Fuerza. Vamos con la Fiscalía a colaborar hasta establecer plenamente quiénes son los responsables de haber dado las instrucciones de destruir propiedad pública, de atacar funcionarios públicos, de confrontar a la Fuerza Pública en una protesta que se suponía pacífica y que la Fuerza Pública estaba plenamente dispuesta a proteger dentro de esa visión pacífica, de ese derecho ciudadano. Estamos en plenas investigaciones y no importa a dónde nos lleve esa investigación, vamos a proceder a poner esas personas que incitaron a la violencia a disposición de las autoridades judiciales. Hay páginas web que están ya documentadas, dedicadas a incitar a la violencia, inclusive supuestos medios que son electrónicos incitando a la violencia, a destruir alcaldías, a darle palo a los funcionarios públicos, no importa cuáles sean las consecuencias. Y eso está todo ya documentado e investigado. No se nos va a escapar uno solo de los que incitaron a la violencia en estos días. Tenemos desafortunadamente nueve miembros de la policía que están todavía en las clínicas con pronóstico reservado. Y afortunadamente no tenemos reportes de civiles que hayan sido objeto de alguna herida o de pérdida de alguna de sus facultades por cuenta de la Fuerza Pública. En eso yo quiero agradecer la prudencia con que la Fuerza Pública reaccionó. De manera que con los alcaldes, con la Secretaria de Gobierno de Antioquia, con los señores comandantes, quiero en primer lugar reportar normalidad a esta hora en Urabá y transmitirles tranquilidad en el sentido de que la Fuerza Pública va a seguir aquí al más alto nivel. Ustedes van a ver en estos meses que vienen, generales de todas las fuerzas, aviones, helicópteros, barcos. Yo mismo estaré viniendo para garantizar que toda esa tendencia positiva de Urabá se mantenga y no sea perturbada por unas hordas manejadas desde quién sabe qué oscuro lugar al cual vamos a ponerle todos los reflectores para poder llevar a la justicia a los responsables. Gracias. 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 Gracias.